Libera Colombia es una marca registrada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la cual tiene como objetivo brindarle identidad a los productos elaborados por los más de 100.000 internos recluidos en los establecimientos carcelarios del país para su comercialización y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. La mano de obra de los internos en Colombia se ha venido tecnificando gracias a los avances que en materia de capacitación y formación laboral ha implementado el INPEC para que cada artesanía o producto elaborado por estos hombres y mujeres conserven altos estándares de calidad, a la vanguardia con los grandes fabricantes y a la vez sean competitivos para el mercado. Marca Libera Colombia toma como símbolo la mariposa por su asociación directa con el significado de libertad, concepto que maneja la marca. El instituto ofrece capacitación laboral en artes y oficios en áreas de industria, artesanías, agropecuaria y servicios. Actualmente se han establecido convenios encaminados a capacitar y mejorar la productividad de elementos elaborados en los establecimientos carcelarios, programando y desarrollando prácticas estudiantiles en diferentes áreas, ofreciendo servicios técnicos y profesionales voluntarios para el desarrollo de proceso de ocupación y capacitación de internos. Productos que actualmente se elaboran por los internos. Artesanías en madera, porcicultura, accesorios, lencería y otros, lámparas, muebles para juego, porcelanas, piscicultura, industria metálica, productos ecológicos, repostería, muebles, zapatos, artículos de aseo, artículos de decoración, artesanías, artículos en cuero, asadero y lácteos. Proyectos agrícolas. Cultivos de ciclo corto. Hortalizas, cítricos y plátano. Cultivos de ciclo largo. Cacao, caña y yuca. Proyectos pecuarios. Especies mayores. Vacunas. Especies menores. Gallinas. Pollos. Porcicultura. Piscicultura. Y lombri compost. Proyectos ambientales. Reciclaje. En total son 10.000 internos los que han recibido capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, con lo cual se busca brindarles una oportunidad cuando recuperen la libertad. Asimismo, los productos elaborados por los internos y comercializados por el INPEC se han venido exhibiendo en importantes ferias internacionales, nacionales, regionales y en diferentes eventos comerciales. Aprendizaje Sena, con lo cual se han recibido capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, con lo cual se han recibido capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Aprendizaje Sena, con lo cual se han recibido capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.